Y bueno, pues vamos con el siguiente tema de el día de hoy y mi teoría conspirativa de la chica mexicana que vivía en la India y ahora sí les voy a contar lo que presuntamente sé o tal vez no lo sé, pero es lo que presuntamente me han contado. Déjenme tomar agua y yo no voy a contar hasta que no vea subir ese número de likes, entonces voy a tomar agua eternamente hasta que no dejen like los que no están dejando like. Son gratis, son anónimos, si ustedes ponen like nadie se va a dar cuenta que me dieron like, así es de que no les cuesta nada. Y bueno, pues la situación es la siguiente, resulta que la chica mexicana que vivía en la India, Wita Montaje es la mejor y soporte y filtradas, ay no, estoy sufriendo porque dice que dejará YouTube, Wita cuenta lo que sabes, el chisme está candente, ay muy candente. Bueno, respecto a que dejará YouTube, yo no lo creo, de verdad no lo creo, no es algo que creo que realmente va a pasar y no lo creo por el sentido. No es, como lo digo, no es, no es rentable básicamente, porque al final de cuentas ella y todos, todos los que estamos aquí en YouTube, no, que tiene cierta cantidad de seguidores y que ya tienes activo la monetización y que si haces ABCD, tienes cierta monetización cada mes, no. Entonces, en el caso de ella, pues no es un canal chiquito, no es un canal de los más grandes, pero al final de cuentas sí, ustedes, y lo hemos platicado y de hecho hace dos o tres días estaba viendo, estaba leyendo un artículo. Donde estaban diciendo que es de un periódico de aquí de México en el área de finanzas y estaba leyendo que el salario promedio de los millennials, que son los nacidos de mil novecientos ochenta a mil al dos mil me parece, no es cierto, a mil novecientos noventa y nueve. En promedio su salario en México es de diez mil setecientos pesos. Diez mil setecientos pesos aquí en México vienen siendo como unos, no sé, como unos seiscientos dólares, más o menos. Hablando de si vives con tus papás, pues obviamente no pagas renta, pero pues hay un costo de vida que es transporte, que es comida, que es ropa, que es alimentación y como todo lo que lo que estás ganando, no. Todo lo que tienes que gastar y pues la, la, el precio que te cuesta vivir tal cual, no. Obviamente es una media, eh, seiscientos dólares, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero ese es el promedio. En el caso de la chica mexicana que vivía en la India, pues sabemos que no tiene estudios, sabemos que se le ha complicado muchísimo el tema, ya, bueno, nunca ha tenido como un trabajo formal, tiene treinta años y al menos quedándose en México, pues no puede aspirar a mucho. Y si se regresa a la India, ¿de qué va a trabajar? Y de qué va a vivir? Y si se regresa a la India como mujer divorciada, ¿de qué va a vivir? Si se regresa a la India con el inversor de criptomonedas, pues se tendría que atener a lo que el inversor de criptomonedas le dé y no creo que esa sea su ambición en la vida. Sé, sé que esa no es su ambición en la vida, este, por lo que la he seguido, ¿no? Entonces, al final, quedándose en México, podría trabajar en un call center, pero al final, en trabajar en un call center, tiene que llegar a cierto horario, tiene que irse en cierto horario, o sea, tiene un horario de entrada, un horario de salida, tiene que estar en un lugar, tiene que hacer un trabajo, que no creo que lo haga mal, porque al final de cuentas, trabajadora sí es. Y la situación es que va a tener un jefe, va a tener un jefe que le está dando órdenes, que le diga que sí, que no hacer, cómo hacerlo, y lo que todos vivimos en la vida godín, ¿no? Y ella no está acostumbrada, nunca lo ha tenido, y la verdad es que no la veo, o sea, no la veo de ninguna manera. Y esa es la otra, para ganar máximo 10,700 pesos, 600 dólares al mes, pues no es rentable, de verdad que no lo es. Y si nos vamos, por ejemplo, a su canal, los últimos dos meses, que prácticamente no ha subido videos, bueno, no ha subido vlogs, todo lo que fue febrero y todo lo que fue marzo, prácticamente no subió vlogs, solamente uno que otro en vivo, de una hora, polémica, pongámosle que les gustó unos cuatro, cinco, unos seis, en vivos de polémica, de una hora, y con eso, le dieron al menos mil dólares, este, mil dólares, aquí en México, ya menos impuestos y todo, más o menos son como 15 mil pesos. Entonces, ¿ustedes creen realmente que va a dejar las redes sociales? Para mí, haciendo este análisis, para mí no le sería rentable, y no veo que es algo que esté dispuesta a hacer. A ver, ¿ustedes qué opinan con esta teoría? Esta no es la teoría que traía, este, pero ya que me preguntaron, lo dije. A lo que, a la que no deje like, le tocará escuchar 30 horas seguidas de Juan de Dios Pantoja, cautando, sin autoto, no, yo que ustedes dejaba like, ¿eh? No dejará YouTube, YouTube la dejará a ella. Ah, antes, deja mi jefe explotarme, que es la señora YouTube. Elena, tu like, si no, no, no tiene, no, no tiene vivo qué hacer. Hasta creen que va a dejar YouTube, sí, puso ese título, fue para gastar vistas, digo yo. No dejar YouTube, ahí vive. Lo que sí es que su último video estuvo horrible, un collage de videos aleatorios. Listo, ya no se esfuerza por hacer contenido decente, graba por grabar. Lo único que sabe, es lo único que sabe hacer, dicho por su mamá. Si no sabe hacer otra cosa más que exponer su vida y luego quejar, que, quejarse porque hablan de ella, quejarse. Mientras, mentira que se va de YouTube, la latina que vivía en la India, ¿de qué va a vivir? Va, le va a ayudar al papá. Hace poco un chico, Wexican, me dijo que vivir en la Ciudad de México es incluso más caro que vivir en Madrid, en París. Es cierto, me sorprende, siento que capitales europeas. Vivir en la Ciudad de México es caro, pero también hay que ver dónde, este, dónde vives. Si te quieres ir a la Roma Condesa, donde está todo el mundo, sí, es muy caro. No sé si más caro que Europa y, este, que París o Madrid o Nueva York, pero yo creo que sí un poquito. Ahí la andamos pegando, ¿eh? Eh, Witte, ¿es verdad que tiene adicciones? No lo creo. Eh, dice por acá, trabaja en un call center. Ella, ah, con ese carácter, la ha hecho el primer día por tratar mal al cliente. Este, no, no lo creo. He visto cosas que allá es un lujo como cortarse el pelo o hacerse las uñas. Este, Ros, en París es muy caro, más que Madrid. En Madrid, si vas a una peluquería china o franquicia, paga sobre los 15 dólares por corte de pelo y manicura entre 45 a 70 en peluquería media hasta 120 en una buena. Eh, además, ella no está muy pendiente de que sus videos duren más de 10 minutos, no dejará las redes, tiene que levantarse temprano. No, trabajaría en un full truck con su mamá y hermano. Yo no entiendo por qué no cambia su contenido a videos donde muestra cafeterías, haga reviews, sus fieles seguidoras seguirán viendo y puede aspirar a nuevas audiencias. Sí, de hecho, si se alejara del drama y de toda la polémica, puede aspirar a nuevas audiencias totalmente. Sí, por eso es una falacia, sí, por eso sé que es una falacia, agüita voy llegando, cuando, cuando te ve dedicarle tiempo de chisme a otras latinas en la India, traición, ah, ya sé. Sí, y de qué sirvieron tantos y tantos intentos de proyectos, pondrá su cafetería en la India, sigue recibiendo mercancía de Kashmir, presuntamente es de ahí, ah, sí, yo también me he dado cuenta de eso, presuntamente. Dice, pero tampoco es trabajo duro subir fotos a Instagram de lo que vende y esperar a que le compren, tan trabajadora no es, este, hubo un momento en la India en la cual sí lo intentó, lo intentaba de una o de otra manera. Y sí, creo que es trabajadora. Al final, sacar un videoblog diario durante años no es el trabajo más terrible del mundo ni más desgastante, pero sí es desgastante. Entonces, lleva disciplina, lleva mucha disciplina hacer eso que ella hizo durante años y sí hay cierto trabajo. Lo que no está acostumbrada es a tener un jefe que le esté diciendo qué hacer, cuándo hacerlo y todo esto, ¿no? Dice, aquí llegando, saludos Guita, saludos Chat. En el último video salió una chica que vende coquita en bolsa y la ignoró, la pudo entrevistar o algo, pero no, ay, no sé. Ah, ya, 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 ya sé. La audiencia que tiene ya no la va a recuperar o la audiencia que tenía ya no la va a recuperar, pero al final aquí la situación es, pues, también que quiere, si quiere seguirse por el drama y la polémica, que es mucho más fácil eso, ¿sí? O quiere, este, nuevas audiencias, tiene que regresar a sus, a sus inicios, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, al final yo sí creo, creo que podría hacer bastantes cosas. Lo único que tendría que hacer es alejarse del drama y la polémica y si hablan de ella 30 canales todos los días, ignorar, 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 ignorar. A tenerse a su contenido, a pegarse a su contenido y eventualmente dejarán de hablar. Y un video que decía que la hija lloró cuando la vio con cara de payaso y que el papá, buenas tardes, trabajadora, trabajadora, así como dice que, oíse la neta, no. Porque un trabajo se hace con esfuerzo y se realiza a lo mejor posible. Es como si te pidieran un reporte y como no lo revisas. O sea, sí, 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 o sea, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, hay peores trabajos, me queda claro, pero sí tiene su mérito lo que hizo, ¿no? Es verdad o es mentira que tú nunca has hablado con la ex primera esposa de Feroz. No sé a qué te refieres cuando dices que sí he hablado con ella. Sus vlogs son feos. Yo he chismosa, hasta creo que si va a ir para la India y muestra la vida de la mamá luchona, creo que le iría mejor que aquí, pero tendría que cuidar a sus hijos. Pues, el reporte, lo mandas ahí, se va y por ende recibirás un regaño al respecto. Dice, y la polémica, Agüita, este, la realidad es que ella solo hacía videos tomando café en diferentes cafeterías. El ramen es más rentable, tanto que pudiera ser en México, por ejemplo, hacer palillos mexicanos, que ponga a conseguir a los nuevos. Bueno, la situación es que desde febrero y marzo dejó de hacer vlogs y algo estaba pasando, eso era evidente. Y lo que presuntamente estaba pasando, presuntamente estoy aclarando, es que sí, efectivamente, hubo una pelea entre ella y su papá, debido a que presuntamente su familia no está de acuerdo a la sobreexposición de redes sociales de su vida, su familia, su show, porque yo estoy casi segura, presuntamente, que algunas cosas sí han sido verdad y otras cosas han sido mucho drama, mucho show, y se ha agarrado porque, pues, al final de cuentas sabe cómo hacer polémica, ¿no? Entonces, la situación es que su papá y ella se pelearon por esta situación y hubo una, sí, fuerte pelea en el sentido, no creo que se hayan ido a los golpes ni mucho menos, simple y sencillamente no estuvieron de acuerdo, y presuntamente ella hizo un berrinche, y este berrinche fue lo que hizo, lo que hizo fue decirle a su papá que ya no quería vivir con él, que ya no quería estar ahí porque no quería que, como que se estuvieran metiendo en su vida, y sí, efectivamente se fue de la casa de su papá, pero no, no se fue a ningún cuarto, no, no se fue con ninguna persona, no, no hizo nada de eso, que presuntamente se anda diciendo que hizo, lo que en realidad hizo fue que le habló a un familiar, llámese una tía, una abuelita, una prima o alguien con quien podía vivir de su familia y con esta persona, y, pues, al final de cuentas es su familia, entonces es, ah, este, le habló llorando, me puedo ir unos días contigo, un mes contigo, lo que veo, qué hago, la, la, el familiar, le dijo que sí, y por eso es que durante febrero y marzo no hizo videoblogs normales porque, pues, no estaba en la casa de su papá, si no grababa en la casa de su papá, nos íbamos a dar cuenta muy, pero muy rápido, íbamos a preguntar qué era lo que estaba pasando, y decidió, pues, sacrificarlo o no, aquí estuvo este tiempo con, eh, con este familiar, y ahorita, presuntamente, y por lo que vimos en el vlog de ayer, nos confirmó que ya tiene ganas otra vez de hacer vlogs, ya tiene ganas de regresar a YouTube y hacer lo que estaba haciendo, y todo esto es porque presuntamente ya se reconcilió con su papá, ya las cosas están bien, ya regresó presuntamente a la casa de su papá, y ahorita, pues, va a hacer vlogs como los iba haciendo, siendo así que lo que está haciendo por detrás, presuntamente, es arreglando todo para ya regresarse a la India, porque, pues, al final de cuentas, el drama y la polémica aquí se le está acabando, no hay forma de que levante el canal, de hecho, febrero y marzo le fue bastante, pero bastante mal, pues, por toda esta situación, pero ahorita ya va a empezar a hacer vlogs otra vez, ya no va a ser que, ya no va a generar polémica y drama de que siga contestando, eso sí, no lo sé, pero lo que sí puede hacer es como calmar las cosas, que creo que eso fue lo que estaba haciendo durante marzo, febrero y marzo, calmar las cosas, tanto con la comunidad musulmana, porque ella tenía una comunidad musulmana que la seguía, y que la quería mucho, con el ex, con su familia, y ahorita, pues, ya la vamos a ver mucho, pero mucho más calmada. Esa es mi teoría conspirativa, esa es la teoría de lo que había estado pasando, no sé ustedes qué opinen al respecto, y yo creo que ya, ya está preparando su regreso a la India. A ver qué es lo que opinan acá en el chat. Al parecer, Karina descubrió que su ex-suegro pertenece a una banda, no lo sé, cuida ya suelda, no les estoy chamaqueando, podría hacer un video viajando por el mundo, probando café, sí, qué tanto se permite el clickbait, siempre y cuando sea algo que sí dijiste, se permite, pero así tan descarado, YouTube hasta te puede penalizar. Podría mostrar su nueva vida amorosa, contar cómo dejó a, cómo dejó su nuevo novio, a su nueva novia para casarse, hacía los en vivos en plazas comerciales por no pagar Wi-Fi, con lo que gana debería de comprar una cámara mejor, ah, entonces no hay Wi-Fi y, y mucho, muchos filtros. Esta vez con su familia habló más normal, no como nena bonita, para que madure y no está soportando tanto cuestionamiento sobre los hijos y sabíamos que no daría, no daría buen contenido. Ella es como un caballito desbocado, necesita quien la esté supervisando y guiando porque la mayoría de los videos que hace solo perjudican. Wita, te hicieron un video. Bueno, pues es que por estos días me han hecho varios, andamos muy famosas. Este, aquí ya prohibimos que la familia se hartaría de tanta exposición y la locura, y locura, y acertamos que estaba pasando por problemas con su padre hace semanas, sí, totalmente. O sea, ya no será lobo, ahora será venado. No estoy de acuerdo contigo. Ella no regresará a la India. Es, yo sí creo que va a regresar y va a regresar en este año. No me entra en la cabeza que una persona solita tome tantas malas decisiones. Al contrario, como está solita y no tiene guía, está tomando esas malas decisiones. ¿Usará a los hijos para sus vistas? Podría ser. Eh, ya tiene que haber un giro en la historia de ella porque está aburrido totalmente. Wita, te hicieron un video en el canal. Este, sí, sí lo vi. Este, sí lo vi. Eh, dice, ¿qué está sucediendo? No había podido entrar en los likes. Por cierto, déjenme like. Muchísimas gracias, Itlali. Sabiendo que el ex está vigilando y que de eso depende si ve. O si habla con sus hijos. Era, era para que se comportara mejor. Por eso es que no estaba haciendo videoblogs. Ay, no. Es más predecible que la pantera rosa y el espectador ardilla. Tal vez regresa a la India porque está perdiendo vistas y no tiene contenido interesante. Sí va a regresar en junio ya que su canal no despuntará ni en abril y menos en mayo. En mayo. Porque si se divorció, no borran los videos de su historia de amor. Es que esa es otra cosa. Presuntamente no se ha divorciado.